qué tal vamos ahora con este tema de la función cuadrática en este vídeo te voy a enseñar cómo obtener el dominio y el rango de una función cuadrática primero vamos a partir de que en geogebra necesitas la ecuación cuadrática a graficar en este caso estoy con este ejemplo que la función se llama f de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 3 y aquí está graficada y se están utilizando valores para x en un intervalo que es desde menos 2 hasta 3 como puedes ver aquí está graficada y se ve claramente como en el eje de las x se están utilizando valores cuando x es menos 2 voy a utilizar este punto de aquí ahí está cuando x es menos 2 el resultado de que es igual a 5 y aquí está el punto menos 25 cuando x es menos 1 el resultado en y es 0 aquí está cuando x es 0 y es menos 3 y nos cuando x es menos 4 cuando x es 2 positivo y es igual a menos 3 y cuando x es 3 positivo y es igual a 0 ok entonces el dominio son todos los valores que se le asignaron a x los valores son desde menos 2 hasta 3 entonces ese es igual a menos 2 como a 3 y puede estar representado así o también de esta manera y cuál es el rango bueno los valores que resultaron en y y son desde menos 4 aquí en la parte más baja en donde está el vértice mira voy a correr este punto hacia acá lo voy a colocar en la parte más baja y aclaro que este punto el que está en la parte más baja de la parábola que así se le llama a la gráfica de la ecuación cuadrática este punto se le llama vértice y en la parte más baja su valor con el eje de las y es menos 4 si entonces esta parábola va a ser va a tener un rango desde menos 4 y vamos a ver a dónde llegó en la parte más alta aquí está llegó al número 5 en y entonces el rango de esta gráfica es desde menos 4 hasta 5 y se puede denotar de esta manera te voy a enseñar cómo se grafica mira voy a ocultar aquí esta gráfica f de x oculto también este y oculto el punto ya debes de tener tu ecuación vamos a pensar que tu ecuación es x cuadrada más 3 x más 5 por ejemplo ahí está se está asignando la función h de x de acuerdo muy bien aquí damos clic en entrada y vamos a utilizar una función entonces tecleamos función voy a utilizar esta de aquí doy clic y en función vamos a anotar la función que querramos ocupar que en este caso sería h de x de esa manera el valor inicial cuál es tu intervalo vamos a pensar que tu intervalo va desde menos 3 ahí está borro esto que solamente ahí quede menos 3 y el valor final que sea el 3 es decir tu intervalo es de menos 3 a 3 ya quedó graficada aquí está resaltada de otro color para que se pueda ver bien voy a ocultar esta función h de x ahí está entonces ahí se puede ver claramente voy a hacer un zoom porque no se alcanza a ver completa ahí está aquí podemos cambiar valores por ejemplo vamos a pensar que en lugar de 3 para que se vea mejor que solamente sea a 1 y a esta acción en donde solamente se muestra una parte de la parábola de esta función cuadrática también se le llama en geogebra graficar por trozos o por partes podemos cambiar aquí los valores de x para que la parábola pueda ser visible desde otro valor muy bien bueno esto es para cuando se tiene un intervalo en x cuando se toman solamente ciertos valores pero que pasa para una función cuadrática en donde se establece que los valores de x son todos los números reales mira voy a quitar esto y voy a utilizar solamente la primera gráfica aquí está muy bien ya he borrado todas las demás funciones y datos para no confundirnos bueno tenemos esta función cuadrática cuál sería su dominio y su rango si no hay un límite de valores para x es decir lo que aquí se pretende es que se consideren todos los valores negativos para x y todos los valores positivos también de x voy a trazar un punto y esto ya lo analizábamos qué pasa cuando en esta función el valor de x es igual a cero cuánto nos da en y menos 3 vamos con los negativos qué pasa cuando es menos 1 y es igual a cero qué pasa cuando x es menos 2 y es igual a 5 como no hay un límite de números que se deben utilizar o se puedan utilizar para x pues puedo seguir analizando aquí qué pasa cuando x es menos 4 el valor en y es 20 y si hago un zoom aquí a la parábola se podrá ver que si se siguen utilizando valores en x nos da un valor en y entonces con esto podríamos considerar que cualquier valor que se tome negativo de x va a dar un valor en y y lo mismo va a pasar si se empiezan a tomar valores positivos en x si x es 1 y es menos 4 si x es 2 y es menos 3 si x es 3 y es 0 si x es 4 y es 5 y de la misma forma se pueden dar valores para x y va a dar un valor en y y que nos dan coordenadas que se pueden graficar y con esto podemos trazar una parábola infinita hacia arriba hacia la derecha y hacia la izquierda por lo tanto cuando no se establece un intervalo de valores de x y se dice que se consideren todos los números reales el dominio va a ser el intervalo desde menos infinito hasta más infinito o también se puede denotar de esta manera x es igual a todos los números reales vamos ahora con el rango para eso necesitamos ver donde está el vértice de la parábola en este caso tiene coordenadas 1 en x menos 4 en y el punto más bajo de la parábola con respecto al eje de la y es menos 4 ¿cuál es su parte en donde termina esta parábola en la parte de arriba? vamos a ver pues precisamente es infinita infinita hacia arriba por la izquierda y por la derecha por lo tanto podríamos decir que el rango es en este intervalo desde menos 4 hasta infinito positivo también se puede expresar de esta manera f de x mayor o igual que menos 4 porque los valores que van a dar precisamente son todos estos números hacia arriba menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 y hacia el infinito en los positivos pero nunca va a dar un número que sea menor que menos 4 como pueden ver en ningún momento la parábola pasa de aquí de menos 4 hacia abajo no hay ningún punto por eso se considera que todos los números mayores o iguales mayores o iguales que menos 4 son parte del rango de esta función pues bueno eso es todo acerca del dominio y el rango de una función cuadrática graficándola con GeoGebra muchas gracias por tu atención gracias